¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí tienen esta opción para ir a tener un mayor conocimiento de lo que es la astronomía. ¡Buenos días, doctor! Coméntenos un poco sobre estos cursos, estos 17 cursos. ¡Buenos días! En primer lugar, quiero agradecerle a las autoridades del canal, ¿verdad? Que nos permitieron este espacio en un medio que es tan visto en todo el país para podernos comunicar con los televidentes. Hoy hemos dejado a un lado la gabacha médica, ¿verdad? Y nos hemos puesto la camiseta y el logo de ANASA precisamente para hablar del 17º curso anual de Astronomía Básica para Aficionados. Este curso es un esfuerzo de muchas semanas de trabajo, ¿verdad? ANASA es la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados. El curso empieza el próximo lunes 9 de mayo y van a ser siete días seguidos, de lunes al domingo 15. Y decidimos esa fecha porque, fíjense que habíamos estado planificando el curso para los primeros meses de verano, que se supone que tenemos unos cielos sin nubes, posibles, de poder hacer actividades de observación, pero este verano ha sido increíble, ha sido nublado. Y esperando, esperando, se nos vino comprimiendo el tiempo. Pero apareció una fecha que nos gustó. El domingo 15 hay un eclipse total de luna, que se va a poder observar en Nicaragua muy bien. Entonces, decidimos armar el curso, empezando el lunes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Finalizamos el domingo 15, coincidiendo con el eclipse. Para que la gente, si tenemos condiciones ambientales buenas, si no está nublado, si no nos llueve, entonces podamos disfrutar y verlo. Bueno, el curso tiene varias etapas, una etapa introductoria que va a ser el primer día, donde vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la historia de la astronomía y sobre la historia de la NASA. Ese va a ser un día introductorio. Ese tema de la historia de la astronomía lo va a tocar una de las mujeres incorporadas como astrónomo aficionado en el curso, la licenciada de Delmi Haim. Ese tema incluso es herencia de uno de los grandes creadores, mentores, asesores, consejeros de ANASA, que es el doctor Jaime Incer Barquero. Luego vienen otros temas de cosmología, el Big Bang, galaxias, cúmulos, cuerpos celestes menores. Y así vamos avanzando en temas. Hay un día que lo dedicamos a astrofotografía. ¿Qué tipo de instrumentos, qué tipo de equipamiento requerimos? ¿Qué tipo de fotografías podemos hacer? ¿Cómo las podemos buscar, clasificar, crear? Y ese día va a terminar con un ejercicio práctico, pues, algo que le gusta a todo mundo. Por ejemplo, alguien dice, ¡ay, a mí me gusta tomar fotos de la luna, pero nunca me salen bien o me salen parecidas! Entonces, encontramos una persona que nos dijo, ¡cada vez que tomo la foto de la luna, es un gran cuadro negro con un puntito blanco! Ese día vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo hacer una fotografía legendaria de la luna, donde se miren todos sus cráteres, precioso y todo. Va a ser un ejercicio práctico. Luego, en el curso tenemos tres invitados especiales. Hemos invitado a un licenciado nicaragüense que estudió física y que hizo un posgrado en Chile sobre colisiones de galaxias. Su tesis fue sobre eso, en su posgrado de astronomía. Y le hemos pedido que nos hable sobre el caos del cosmos. Ese va a ser una noche con un tema de un invitado especial, muy preparado en esa temática, cómo el cosmos, que nosotros lo vemos quieto, en realidad es un ambiente de caos, de colisiones, de explosiones, ya, de grandes fenómenos cósmicos que a veces nosotros no los percibimos. Tenemos otro invitado especial, que es un ingeniero, Emilio Zúñiga, de León, que dirige un grupo de astrónomos aficionados que se llama Azafiles, en la Asociación de León, pero que él es el vínculo de Nicaragua con la Unión Astronómica Internacional, que es la máxima autoridad mundial de astronomía. Él es el vínculo y lo hemos invitado a que explique al público asistente qué es la Unión Astronómica Internacional, cuáles son sus objetivos, qué papel cumple en Nicaragua, cómo los astrónomos aficionados pueden aprovechar los proyectos que desarrolla la Unión Astronómica. Y tenemos también como invitado a la directora del Observatorio Astronómico de la UNAM Managua, en la Escuela de Física. Y ella nos va a hablar precisamente sobre qué es el observatorio, cuáles son sus misiones, cuáles son sus proyectos, y cómo los astrónomos aficionados del país pueden vincularse, hacer uso, aprovechar los proyectos que desarrolla el observatorio. Y así hay todo un conjunto de temas. Al final, como termina el día domingo 15 y hay un eclipse, hemos colocado la conferencia de los eclipses ese día. Pero además, ese día le vamos a enseñar a las personas cómo hacer un laboratorio práctico sencillo para niños. No es tanto para que ellos comprendan, sino para que ellos aprendan una técnica con la cual le pueden explicar a los niños. Porque ANASA no es solamente un organismo para observaciones, también para investigaciones, pero fundamentalmente para divulgación. ANASA nació hace exactamente 18 años, ¿verdad? En el 2004. Y nació inspirada por ese gran mentor, por Jaime Incer Barquero y otros dos, tres compañeros que lo acompañaron en esa época. Hoy, a los 18 años, estamos cumpliendo este esfuerzo, que es el 17º curso. Y se me pasaba a decir que el curso va a ser en la Escuela Universal Pierre y Marie Curie, que queda en Las Colinas, en el reparto Las Colinas. Tal vez nos regala, doctor, los horarios. Correcto. Correcto. Entonces, va a ser en el Pierre y Marie Curie, que es prácticamente la sede de ANASA, que es un colegio, una institución académica dedicada increíblemente a la ciencia. Y que ha sido siempre como el apoyo logístico de ANASA. El horario va a ser de las 7 de la noche a las 9, 9 y cuarto de la noche. Todos esos 7 días seguidos. Antes hacíamos el curso lunes, 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 7 lunes seguidos. Ahora lo vamos a hacer en un solo bloque, ¿verdad? Incluso por sugerencia de las personas que asistieron a los cursos anteriores, que salía más cómodo hacerlo de un solo. ¿Hay cupo limitado, doctor? ¿Y cuánto cuesta para la persona que está interesada? Sí, correcto. Por motivos de seguridad sanitaria, hemos puesto un cupo limitado. Porque aunque va a ser en el Salón Azul de la Escuela Universal, Pierre y Marie Curie, que nos está entregando todas las comodidades del colegio, que contemos con todas las comodidades que nos brinda, aún así, aunque el auditorio alcanza 150, 200 personas, no podemos acumular esa cantidad de personas por un peligro y un riesgo sanitario. Entonces, probablemente nos vamos a quedar con la mitad o con la tercera parte de la capacidad del auditorio. ¿El curso tiene un costo? Sí, es un costo simbólico. Porque todo esto tiene costos importantes para la NASA. Entonces, decidimos que el costo básico iba a ser 20 dólares. ¿Que lo pueden pagar anticipadamente? Sí. ¿Pueden poner para reservar su cupo? Sí. Solo se ponen en comunicación con el WhatsApp que aparece en la página de Facebook de ANASA, se ponen de acuerdo, ellos les indican a qué cuenta hacer el depósito, inmediatamente recogemos el voucher y quede inscrito. O se inscribe la misma noche que inicia el curso. Entonces, ya tenemos el local, ya tenemos el horario, ya tenemos el costo. Y mire, el local es fácil. Si usted no conoce la dirección del Pierre y Marie Curie, agarra su teléfono, pone Escuela Universal Pierre y Marie Curie, conecta el Waze y lo lleva. Inmediatamente. Bueno, doctor, solo recordémosle antes ya de finalizar, ¿a partir de cuándo es este curso? Empieza este próximo lunes. Lunes 9 de mayo, seguidos todos los días hasta el domingo 15 de mayo. ¿Verdad? Y van a haber invitados especiales, muchos temas. Los miembros viejos de ANASA van a estar ahí, tratando de ayudar al público. Y los esperamos con mucho cariño. Va a haber un stand que es específicamente de souvenirs. Camisetas de ANASA, tazas, vasos, no sabemos si gorras, pero todo esto organizado para que todo el mundo disfrute de esto que para nosotros es una fiesta. Digamos que esta es la fiesta de la semana ANASA. Una semana completa la semana ANASA, la semana de la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nosotros así nuevamente nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.